El 28 de Enero de 1547, a la edad de 9 años, el príncipe Edward VI, el mismo que habría inspirado al escritor Mark Twain a escribir El príncipe y el mendigo, era coronado rey de Inglaterra después de la muerte de su padre, Enrique VIII. Debido a quebrantos de salud, el joven rey muere a la edad de 15 años, dejando el trono a su prima Jane por pertenecer a esta la iglesia protestante, la cual debería defender. La joven reina sería monarca de Inglaterra por un periodo de 9 días. Al ser ejecutada en 1554 a la edad de 16 años, acusada de usurpación de trono por parte de la hermana de Edward, María Tudor, convirtiéndose esta en la nueva monarca de Inglaterra, que se encargaría de restaurar la iglesia católica. Anteriormente hecha de lado por su padre Enrique, María Tudor llegó a ordenar hasta 300 ejecuciones en la hoguera a aquellos que se atrevieran a defender la iglesia protestante de Inglaterra o iglesia anglicana, siendo por su crueldad conocida con el sobrenombre de Bloody Mary, apodo que inspiraría más tarde un cóctel del mismo nombre por su color rojizo. El trabajo mayor aclamado del pintor francés Paul Delaroche hace inmortal en 1833 el momento de la muerte de la reina de los nueve días. La ejecución de Lady Jane Grey, de 2 metros punto 46 centímetros por 2 metros 97, exhibida en la Galería Nacional de Londres. Una impecable y balanceada composición exige un recinto estratégicamente decorado que emana una atmósfera fúnebre, tensa, como una ópera solo para nosotros. Un enorme manto negro protegiendo el suelo. Bajo el bloque de madera, un monotón de paja para evitar regueros de sangre. A pesar de las penumbra, los personajes están uniformemente iluminados, resaltando la figura central que parece resplandecer. Su delicadeza envuelta en un elegante vestido de seda se mantiene inquebrantable, y su cabello rojo adorna la valentía de su frágil rostro, mientras es asistida con amabilidad por el capitán de las Torres de Londres, lugar donde fue ejecutada, y de rodillas sobre un cojín que evitará incomodidades cuando la decapiten de un hachazo. Sus tendencias religiosas hicieron de ella presa a los manipuladores, para luego dejarla en manos de la justicia de un imperio y su discurso de civilización. 300 años después de la ejecución, el pintor Paul de la Roche conmueve a todas las miradas que durante la época de ser pintado las condenas a muerte bajo la guillotina, no discriminaban al mal con una en Francia. Sentiría tal vez que sus pinceladas del estilo neoclásico serían un gesto solidario por aquellos que habrían de morir de tan cruel manera, y aún hoy, tan familiarizados que estamos con las muertes violentas, esta obra no deja de estremecernos. La ternura con la que sus manos atientas quieren encontrar el bloque para acabar lo más pronto posible con lo que le espera. Y él, un solitario verdugo en su espacio, aguarda con aparente frialdad. Deja escapar un aire de compasión difícil de ocultar, con tan solo una ruda expresión de firmeza. ¿Qué está pensando? ¿Qué pensaría uno si fuera nombrado para hacer ese trabajo? ¿Qué estoy a punto de hacer a esta jovencita? Aguarda inmóvil a que ella esté en posición para seguir el protocolo y atarle sus manos. No es para menos que sus niñeras de toda la vida no hayan podido conservar la fuerza. Una de ellas sucumbe ante la pena y se desvanece en su impotencia. Aunque los hechos reales sucedieron de manera en lugar diferente, el conmovedor mensaje cumple su objetivo. Si alguien pudiese llegar allí, intentar mediar para evitar que una dulce joven tuviera que pasar por tal castigo, y de no poder evitarlo, tal vez puede decirle cualquier cosa que pudiese darle la tranquilidad y la fortaleza para recibir su pena con un aliento liviano de serenidad, en nombre de todos aquellos que han tenido que enfrentar, estando o no preparados, tal destino. ¿Cómo ver nuestros sentimientos con escenas desgarradoras que nos recuerdan eventos crueles con los que fue construida nuestra historia? Es algo que podemos ver reflejado en la magia de nuestras bellas artes. Bellas artes que podemos apreciar sin temor al tema. Bellas artes que podemos ver reflejado en la magia de nuestras bellas artes. Bellas artes que podemos ver reflejado en la magia de nuestras ailedras, és algo que podemos verните las disculpas que podemos ver efectos del nuestro nhiều consec хочется. Gracias.